Para colgar las llaves del negocio que se llama... Típico los cinditos, pues ahorita como podemos ver no está la dueña porque salió de urgencia, pero si soy la asistente de ella y me dijo, me le da un obsequio por favor a ella. Muchas gracias, acá vamos a colgar la llave de nuestros sueños, la llave de nuestra amistad y la llave de nuestra felicidad en Honduras. La vamos a colgar acá en la tienda para recordarlo siempre. Muchas gracias.